Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte del comportamiento del COVID-19 en la ciudad al corte de este 5 de febrero, en donde notificaron la recuperación de 83 personas, llegando a la tasa de quienes salen satisfactoriamente de esta enfermedad a un 91%. De igual forma, se informó sobre el fallecimiento de cuatro personas quienes no lograron vencer el virus. Se trata de dos mujeres de 50 y 87 años de edad y dos hombres de 66 y 79. Diez fueron los nuevos casos confirmados. En Barranca Bermeja hay activos 798 casos, de los cuales 717 están en recuperación en sus casas, 58 en las unidades de cuidados intensivos, 23 hospitalizados y se han registrado desde que inició la pandemia en el distrito 389 muertes por cuenta del COVID-19. Las autoridades de salud insisten en el llamado a la comunidad para que no baje la guardia, continúe con las medidas de bioseguridad e invite a los ciudadanos a cumplir al pie de la letra las restricciones de toque de queda, ley seca y pico y cédula. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.